Música Hola amigos de Alal El día de hoy les traigo 10 canciones de Marco Barrientos poco conocidas Este director de Alabanza es muy conocido en el mundo cristiano Pero hoy traemos 10 canciones que la mayoría de personas no conoce o no han escuchado Pero son canciones muy bien logradas En su parte musical y aún en su letra Estas canciones nosotros las recomendamos Entonces si quieres hacer un cover diferente tal vez O quieres cantar una canción o escuchar algo diferente de Marco Barrientos Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video Si están listos, empecemos Has ganado Letra y Música, Miguel Casina Álbum, Tú Eres Señor 1994 1994 Al pecado has vencido Y has ganado la batalla Tú por mí Has ganado la victoria La victoria para mí Sí, al pecado Has vencido Y has ganado la batalla Tú por mí Porque Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios Gracias, Señor, porque Tú nos liberarás con Tu poder en cada prueba. Él me liberará. Album Aliento del Cielo, año 1997. Él me liberará. Él calma la tempestad. Y Él me liberará. Él me liberará. Él me liberará. Él calma la tempestad. Y Él me liberará. Gracias, Señor. Su oído no es sordo, Él puede oír. Es Dios de poder, no debemos temer. Su brazo no es corto, Él salvará. Yo sé que Él me levanta a un alto lugar. Alaba en el Espíritu. En el Espíritu de Dios al Señor. Alaba en el Espíritu de Dios. Alaba en el Espíritu de Dios. Al cantar, al lanzar, a gritar la libertad. Alaba en el Espíritu. Alaba en el Espíritu de Dios. Ador en el Espíritu. Ador en el Espíritu. Ador en el Espíritu. Ador en el Espíritu de Dios. Así podemos adorarle. Ador en el Espíritu. Ador en el Espíritu de Dios. Al cantar, al cantar, al lanzar, al gritar la libertad. Por el Espíritu, por el Espíritu de Dios No te detengas Letra y Música Rosalba E. de Reséndiz Álbum Espíritu Santo y Fuego Año 1995 Todo lo que haré en mí Que no sea agradable a ti Y que cada día que pase Me pueda yo servir Con un corazón limpio mi Dios Consume con tu fuego Todo lo que haré en mí Que no sea agradable a ti Gracias Señor Aleluya Aleluya Cantaré Álbum Luz a las Naciones Año 1998 La gloria La potestad La santidad La majestad Son siempre tuyas La honra yo te doy Con todo mi ser Con todo mi ser Tu nombre santo Con todo mi ser Perdóname Señor Perdón Jesús Perdón Perdóname Señor Hoy sé que débil fui Querí te lastimé Perdóname Señor Hoy en tu misericordia Quiero descansar Canción Aliento del Cielo Album Aliento del Cielo Año 1997 Dile con poder Que podamos ver Que tu gloria está aquí Tu presencia es nuestro Gran deseo Calma nuestra ser Con tu aliento Danos tu frescura Tócalos una vez más Ven aliento del Cielo Ven al pueblo de Dios Ven aliento del Cielo Que nos llenas con tu presencia Que nos llenas con tu Espíritu Aleluya Oh si Señor Oh si Señor Canción Espíritu Santo y Fuego Letra y Música Emilio A. Reyes Album Espíritu Santo y Fuego Año 1995 Aleluya No te gozas en esta tarde Que el Espíritu Santo ha venido a morar a tu vida Aleluya, si Señor Tu Señor nos mandaste a orar Y a esperar la promesa del Padre Dijiste que era necesario el poder Para ser testigos y hacer tu obra Necesitamos, oh Dios, el Espíritu Santo El fuego divino de Pentecostés Bautizanos hoy con poder de lo alto Y danos valor para testificar Oh Señor, todos vosotros Libertad Álbum Luz a las Naciones Año 1998 El mundo Dios amó Y a su Hijo Dios El Hijo nos amó La libertad nos dio Qué gran necesidad Ser libres en su amor Y eso Él me da Ahora libre soy Cayeron las cadenas Cristo las rompió Así lo declaramos Libres al fin estamos Siempre lo confesamos Cristo nos salvó Generación salvada Yo he venido a adorar No puedo esperar Álbum Aliento del Cielo Año 1990 Quiero adorarte Dispuesto ya estoy Y ya no puedo esperar No puedo esperar Si vas a mi voz, las piernas lo harán, los árboles se gozarán No decidí, dispuesto estoy, no puedo esperar, te voy a adorar No puedo esperar, no puedo esperar, no puedo esperar Te quiero adorar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh sí, Señor! Te damos gracias, porque antes estábamos lejos Pertenezco a Cristo Compuesta por Dennis Gernigan Traducción Luis Barrientos y Daniel Trápala Álbum Río Poderoso, año 1996 El Cristo entró a la cruz con mi pecado en él, su sangre y vida derramó Escúchame, declaro a Cristo, des el Rey y la tierra, todo en posesión Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy Pertenezco a Cristo, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo, libre soy Amando mis pecados, derramó su sangre, el triunfo en la cruz, Señor Si te gustó este video dale like, comparte, dale en la campanita, déjanos tu opinión en la caja de comentarios Y no olvides suscribirte También escríbenos a nuestro correo electrónico alalmusica.gmail.com Muchas gracias y Dios los continúe bendiciendo